La Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ciudad Madero afina los últimos detalles para la entrega oficial de la Casa de la Cultura en su primera etapa, donde se invirtieron 9.653.000 pesos. Gustavo Stringer Luna, titular del área, indicó que la única obra pendiente que estaba por entregar de la administración anterior era esta, la cual ya se encuentra en su totalidad. Solo se definen detalles de orden y limpieza para hacer la presentación al alcalde y posteriormente, de 10 a 15 días, integrar la obra oficialmente. A sus compañeros, la única obra que estaba pendiente por entregar de la administración anterior es la Casa de la Cultura, la cual ya se encuentra en su totalidad. Estamos afinando nada más detalles de orden y limpieza para poder hacer una presentación con nuestro alcalde, el presidente Andrés Zorrilla, y posteriormente, de 10 a 15 días, poder entregar esta obra oficialmente. ¿Cuánto se invirtió ahí? Fue una inversión inicial de 9.560.000 pesos y luego un excedente por modificaciones en la remodelación de 5%. Señaló que queda pendiente la segunda etapa, que es el teatro. Hasta el momento se sigue en un proyecto y planeación para la misma. Indicó que se analiza si se hace ahí o se busca un espacio para el nuevo teatro, aunque reconoció que en Ciudad Madero no hay un lugar idóneo para una magna obra. Queda la segunda etapa, que es la etapa del teatro, pero hasta el momento seguimos proyectándonos en lo que es la planeación. ¿El teatro cuánto costaría? ¿Cuánto es lo que se requiere para el teatro? Noticieros Canal 26